El secretario de Política Institucional del Partido Socialista de Andalucía, Francisco Conejo, se ha mostrado convencido de que la gestora socialista garantizará que el proceso de elección del próximo líder del partido a nivel nacional sea ejemplar, con unas primarias democráticas. En rueda de prensa, en Málaga, Conejo se ha mostrado convencido de que el conjunto del PSOE con las tres candidaturas a la Secretaría General van a colaborar con la gestora para garantizar que el proceso sea ejemplar. Según Conejo, este proceso debe demostrar al conjunto del país que, nuevamente, los socialistas españoles son la organización más democrática y la que garantiza la participación de sus afiliados para elegir las mejores ideas, iniciativas, la mejor estrategia y también al compañero o compañera que tiene que liderar el partido.